Pasada las 14 horas de este lunes 17 de octubre, la alarma de incendio del Cuerpo de Bomberos de Osorno indicaba fuego en la vivienda ubicada en calle Las Achiras 1646, lugar hasta donde llegaron carros y voluntarios de bomberos bajo el mando del segundo comandante Felipe Ponce. El trabajo de bomberos evitó la propagación del fuego, resultando finalmente cuatro viviendas con daños de diversa consideración. Tuvimos un incendio en el sector oriente, un incendio muy violento, en el cual se vieron afectados cuatro inmuebles, el inmueble principal donde se produjo el incendio tenemos destrucción total, y producto de la propagación del incendio tenemos daño en la casa lateral y las dos casas traseras. En este caso el incendio aparentemente se inicia en una de las bodegas de la parte de atrás, la causa todavía no está haciendo, se inicia ahora la labor de investigación para ver cuál fue la causa, y no existieron personas lesionadas ni bomberos lesionados, el cuerpo producto del incendio, y dado que teníamos gran cantidad de casas afectadas, una segunda alarma, con la cual fue bastante efectiva, igual a nuestros procedimientos, y evitamos propagación a las demás inmuebles. La causa del incendio será investigada por el personal de bomberos, y por fortuna el siniestro no dejó víctimas que lamentar.